Hola a todos, bienvenido otra vez en mi cocina Sabor Asia, bienvenido conmigo. Esta vez que voy a hacer una verdura, yo creo usted conocido, se llama brócoli con ternera, estilo al wok. Te voy a enseñar paso a paso. El primero, aquí tenemos ternera de intercote, lo cortamos aquí la mitad y por aquí lo cortamos aquí. Mira, con ternera, Delia, ¿qué te parece? Lo marinamos, sal, pimienta, abecrim, azúcar y soja. Tres, cuatro cucharas allá. Vino de arroz, echamos vino de arroz, uno, dos y tres. Echamos aceite de sesamo. Dos y tres. Y de aquí mezclamos. Ya mientras marinamos, lo dejamos apartado. Y luego siguiente, brócoli. Aquí lo tenemos, lo cortamos la mitad. Mira, ¿ves? Mira, en nuestro país hacemos corta. Y esto viene en el ojo. Mira, lo cortamos, mira. Y claro, sin mirar. Y eso es lo que espectacular que tengo yo. Viene en la cabeza y viene en el corazón y no le va a cortar nada. Imposible, mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí los cocineros así. El cocinero está así. ¿Qué es lo que tiene? Y ya está, eso viene en el corazón. Y aquí tenemos un sartén o un wok y echamos agua. Cuando hierve, echamos aceite. Medio cucharada de sal. Así, es el truco. Para que se quede verde, blandito y bueno. En un segundo, cuando hierve todo, ya lo quitamos. Cuando hierve, todavía no. Mucha gente lo cocina este hasta blando, blando verde. Y eso, usted está comiendo nada, realmente. Esta alimentación está en agua. Mejor que bebe. Que bebe su agua, ¿ves? Ya lo quitamos, lo colamos. Y echamos agua fría aquí, colar. Ya lo tenemos. Echamos aceite. Y mientras tanto, tenemos ajo, pegamos. Mira. ¡Hala! Ya se queda así. Pegamos otro. ¡Hala! Echamos ajitos. Mira. Y mientras tanto, echamos, lo freímos un segundo nada más. Y ya lo echamos aquí. ¡Hala! Muy rápido. Lo echamos. Salsa de ostras. Y de aquí, lo echamos. A ver, creen poquito. Y lo echamos sal. Ese es un poquito, un mejilla de azúcar. Y de allí, fuego fuerte. Este es harina tapioca. ¿Con qué sirve? Sirve para hacer la textura de salsa. Y con agua. Y lo tiene aquí. Mira. Muy rápido. Lo echamos con fuego fuerte. Mira cómo se hace la salsa. Mira. ¿Ves? Muy rápido. Ven, un minuto. Listo. ¿Ves cómo es? ¡Wow! Ese es. Mira. Aquí lo tenemos. El brócoli con ternera estilo de Hong Kong, algo. Aquí lo tengo. Intercom. Tenemos el arroz. ¡Excelente! Tienes que probar en tu casa. Bueno. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!